Vente, si te ríes, pierdes. Ah… Vamos a empezar con esto. Vamos a ir por aquí. ¿Cuál de las siguientes palabras debería llevar tilde según las reglas ortográficas? No lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque es una vocal cerrada junto con una vocal abierta y lleva la sílaba letra tónica… Pero esto ya es performance del chocas ¿o no? … unida por un diptongo. Por lo tanto, como está la tónica en la vocal abierta, no se rompe el diptongo. Por lo tanto, no se convierte en dos sílabas y por lo tanto, no tiene tilde. C es un monosílabo. Por lo tanto, los monosílabos solamente llevan tilde cuando son diacríticos. Por lo tanto, esa fe no tiene tilde. Fácilmente es un adverbio acabado en mente. Había visto este clip, pero no sin el edit. Adverbios acabados en mente tampoco tienen tilde, a excepción de las palabras acabadas en mente que ya tenían tilde antes de añadirle el mente. En este caso, fácil tiene tilde. Por lo tanto, al convertirla en adverbio y añadirle el mente, se convierte en una sobresdrúcula con tilde, porque la palabra anterior ya tenía tilde. Por lo tanto, la respuesta es la B. Hostia, qué bien cortaste ese clip. Qué bien cortaste ese clip, macho. Bien, payaso, ¿te vestiste hoy? Hoy, amigo. Justo quería dejarle un saludo a la puta de tu mamá y aprovecho que estás en vivo para decirte que te vas bañado. Chao, Santi, con esa cara de pelotudo. Andá otro stream, la concha puta de tu mamá. No, hombre, no. Pero, Bobo, tío. Bobo, joder, va. Tremenda sorpresa se han llevado los vecinos de El Molar en Madrid, porque al mirar al cielo han podido ver una vaca volando. Ahí estoy yo, chicos, en mi día más tranquilo entrando al Metropolitano de la Kings League. Ahí la ven, colgada de un helicóptero a varios metros de altura. Oye, pobrecillá, coño. Pobrecillá, coño, ¿qué ha hecho? Miren esta jugada, le hacen una falta a Cristiano y, lógicamente, una falta no se celebra. Pero, miren, ese niño lo celebra y Cristiano dice, no se preocupen, yo voy a arreglar esto. Y va y le da un pelotazo al niño para que aprenda que esas cosas no se celebran. Qué grande, Cristiano. Hostia, qué mal ha tirado, coño. No somos la pareja perfecta, porque ella es tóxica y yo no. Ah, ¿yo es tóxica? Esta noche dormís afuera. Ve, mira, ahí tiene. No somos una pareja perfecta, porque yo hago todo y vos no haces nada. No somos una pareja perfecta, porque yo le soy infiel y ella no. ¿Eh? Abuelo, ¿no era así? Uy, cagué. Si es que la única pareja buena que hay en el mundo es más ellos, Juan, chicos. De verdad, de ahí no se puede salir. No había visto este vídeo de Messi, macho. Es que la presentación de Messi no la he visto. Lo tengo que ver, ¿eh? Pues sí, apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto. Un gesto que llevamos repitiendo desde hace dos años y nueve meses, concretamente desde el 3 de mayo de 2020. Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros… ¡Ay, mierda! … Lo quería hacer un poco y se rayó. … a salir, entonces es difícil mantener un poco ahí el ritmo. Es muy complicado. Suena el himno de España… … como escuche a alguien pitar bajo. Silencio, por favor. Qué guapo estuvo este evento, ¿eh? Qué guapo estuvo este evento, ¿eh? El girasol… … intentó moverse… … para un lado… para el otro ay ay que me están robando que me están robando ayuda ayuda ay Adri menos mal ayúdame que me están robando en inglés pero qué es esto que hace yo soy flex a grabar de estos vídeos no puedes explicar pero chavales una cosa pues entonces el problema que tenéis con el peluquero es que tenéis falta de comunicación a mí me ha pasado a ti te pregunta qué te parece mientras te está haciendo el corte y tú dices bien me dices bien roto dices pero tenéis que tener comunicación chavales en ese momento tenéis que echarle cojones y tenéis que decir por favor esto esto es raro oye la basura cuando la bajas pues chocas tú no porque la congelas no no pregunto que cuanto la basura cuando la vas a bajar no es que tengo curiosidad ahora vamos a bajar algún día como mola en la musiquilla después de su voz cabrón muchas gracias afición y se para vosotros no digi mario no digi mario el último paso es freírlo hay que esperar que el aceite esté muy caliente y ponemos los ajitos Me parece a mí que tú estás amabonado Me parece a mí que tú estás amabonado Oye, Fola, el juego se llama Only up, no only down Se trata de subir ¡Qué recuerdos! Se cae, ¿no? Hostia, qué recuerdos, tío ¡Qué recuerdos de las tuberías de mierda! Está acabando viendo mi stream seguro Hola, chiquillos, ¿cómo están? Acá estamos mostrando unos paiglitas que nos pidieron Y este personaje, ¿cómo se llama? Masturbín Masturbín, ya saben, si quieren pedirlo a ustedes Mándenle un mensaje por interno ¿Desde cuándo...? Con la duda Vale, bueno, no pasa nada, chicos Es que me acabo de enterar por primera vez Después de cuatro años y medio Jugando por nevato Ya que un enemigo con una furgoneta Yendo a 20 kilómetros por hora Recto hacia ti Sin reflector colocado delante Sin ruedas, sin nada Puede reventar absolutamente todo Por lo que... ¡Que el próximo que venga! El próximo niñato Que venga a mi canal A preguntar por Mbappé ¡Se va a permaban! O sea, no soporto más Al Mbappé de mierda Todo lo que subo Hay algún niño Comentando algo de Mbappé O sea, el próximo niñato Que venga a decir algo de Mbappé Sin ningún tipo de sentido Ni contexto Se va baneado, tío Coño, que me la pela el fútbol Pero, porque te has enfadado, Celín Solo queremos saber Si Mbappé bien ¿Quién quiere usted Que la persona más estupida este país? Yo Señor ¿Quién quiere usted Que la persona más estupida este país? Yo Mira, mira, mira Tengo que ser Saca la lengua y se la pela Saca la lengua y se la pela, eh Abuela Cállate, que es Nelly ¿Qué? ¿Tú vas a venir? Hijo de puta Ha molado mucho Porque ha reaccionado rápido, eh Abuela Se nota que no es fake, eh Esto se acabó ¿Usted es la yuca? No, lo nuestro No, me asustaste Mientras que era la yuca Hostia Vamos a sacar la bandera Que la representas mal Bueno Sácame la verga De dentro del culo Es un referente De los corridos tumbados Es un subgénero De los corridos De toda la vida Porque si yo pongo Los corridos mexicanos A mí me sale El corrido de Juanito También te gusta Pero no es un corrido tumbado Este es un corrido Que está de pie Este es un puto corrido De toda la vida Los hablo Hostia Porra chaval Lo que está aprendiendo Hostia lo que está aprendiendo Que no Ojo 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 Es que esto es duro Es que esto es duro En pelotas no Pero en calzoncillo Y en camiseta interior Ojo 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 No me desesperaba Para nada Ahora mismo Lo que acaba de pasar Ojo 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 Manito Ya se pasa El diablo Tu que crees Que ellos se despide el mal Joder tío Pasara mejor Me cago en todo Tío Joder ¿Qué? Sí, estaba viendo un mensaje que me decía un amigo madridista que tengo Bueno, le puedes transmitir que es un orgullo, es un honor contar con Lee y con toda su experiencia a nivel mundial y que estamos muy agradecidos aquí en Argentina Ok Está muy agradecido de la conferencia en Argentina de la conferencia en Argentina está muy contento de que estés acá Sí Iba a responder y se la pela, eh Qué grande Él es eBay Gramos Se caracteriza por hacer macroeventos como la Knicks League con su amigo en el Peak el cual es una liga de fútbol promocionada por el uno de tanta carta que hay También hace otros eventos como la velada del ano en el participan youtuber como mono virus papigaviota, etc El individuo eBay se caracteriza por haber ganado un Iceland por mejor stripper del año que se lo dio su amigo que nunca pierde Todo un insano Ah, o sea Ah, vale Grefg es el que nunca pierde, ¿no? Vale, o sea Te metes con todo el mundo y Grefg es el que nunca pierde, ¿no? Vale, bien A ver, vamos a ver quién gana Es que ganar siempre es difícil, eh Yo os diría que puede ganar el de mi padre en pelotas, eh Tío Es simple pero me ha pillado con la guardia baja Me ha hecho mucha gaza y es una puta gilipolle Que lo decía el chat, ¿no, gente?